Hola, bienvenidos a Emilius VGS. En este video trataremos un nuevo tutorial sobre Spark Arc, pero no será un filtro específico. Es para aprender a subir tus propios efectos hacia la plataforma de manera correcta. Posiblemente este sea uno de los tópicos con más preguntas que existe. Vamos a explicar a continuación su funcionamiento. Para subir correctamente un filtro, debes entrar primero a esta página. Allí encontraremos un mensaje de bienvenida. Cualquier usuario puede ingresar a esta URL siempre y cuando tengas una cuenta de Facebook activa. Como bien dice el mensaje, necesitarás tu archivo exportado de Spark Arc para trabajar correctamente. Y eso lo veremos más adelante. Otro dato interesante es que existe un equipo que revisa filtros de manera constante. Cuando tú subas el tuyo, tendrás que esperar entre 3 a 5 días laborables. Le damos clic a empezar para comenzar la subida del efecto. En la primera pantalla aparece la opción de elegir la plataforma de trabajo. Tenemos que elegir entre Facebook e Instagram. Ten en cuenta la tecnología disponible para cada plataforma y en qué consiste tu trabajo. Por ejemplo, HandTracker por el momento solo está disponible para Facebook. Segundo paso es elegir un nombre. Debe ser un nombre vendedor para captar la atención, pero si no estás seguro, más adelante puedes modificarlo. Después aparecerá el propietario del efecto y en este caso es mi cuenta personal. Y como elegí Instagram como plataforma, aparecerá vinculada mi perfil de dicha plataforma. Podemos elegir cuentas para una distribución correcta del filtro. Mira la documentación para saber más al respecto. Bueno, regresemos al flujo ordinario. Más abajo aparece la opción de marcar si tu filtro está pensado para promocionar una marca o producto. Esto es importante porque suponemos que deberás agregar logos, nombre de la marca y esto debe estar bien estipulado. De todas maneras, existe documentación al respecto que debes leer. Le damos clic a Siguiente. El segundo paso es agregar el archivo del efecto. Para iniciar el proceso, nos pedirá subir una imagen como logo, evitar hacer una imagen con mucho texto y tampoco uno que tenga username. De preferencia que aparezca un rostro o un logo que represente tu filtro. Ten en cuenta que puedes subir un archivo PNG o JPG y como mínimo debe ser 200x200 píxeles. Yo subiré de ejemplo esta imagen y lo bueno es que aparece la opción de reducir y acortar la imagen para que se vea correctamente. Paso siguiente será subir el archivo exportado de Spark Art. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo verás a continuación. Dentro de Spark, encontraremos la opción File. Clic en dicha opción. Luego le damos Export. Nos dará un estimado del peso del archivo y nos permitirá exportarlo de manera correcta. Bueno, y ahora le damos Subir y Continuar. Aquí nos lanzan una alerta indicando que ciertos elementos ya no se podrán cambiar, como por ejemplo, el autor y destino del filtro. Listo. Esta nueva página es la vista previa de la cámara. Puedes compartir el enlace, pero esto no significa que ya esté aprobado el filtro. Ahora, en esta pantalla, nos pedirá que categoricemos nuestro filtro. Existen muchas opciones y podrás elegir el adecuado, pero en todo caso, también lo podremos modificar más adelante, así que no te preocupes. Luego, debemos subir un video de demostración para que sepan cómo se ve el filtro. Como sugerencia, recomienda que sea la grabación directa del link de prueba. Tenga en cuenta que no debe pasarse los 15 segundos, no pesar más de 32 megas y nada de elementos por encima del video. Y que la extensión sea MOV o MP4. Yo subí mi video de demostración. Esperamos que cargue la información y luego se mostrará mi video y también una imagen en miniatura del mismo. El paso siguiente será elegir la fecha de lanzamiento del filtro. Tú puedes elegir un día determinado para que todo salga como gustas. Y como acto final, debes agregar una pequeña descripción escrita o leyenda para informar sobre el filtro. Es necesario que lo escribas en inglés de preferencia. Y ahora sí, a enviar el filtro y a esperar. Como podrán ver, fue fácil y si ya tenemos todos los archivos generados, será mucho más rápido. Cuando te hayan aprobado, verás tu filtro de esta manera. Si entramos al título del filtro, veremos que muchas opciones son modificables, pero recuerda que entrarán nuevamente en revisión. Al hacer clic al archivo de efecto, veremos nuestro archivo exportado desde Spark, con datos importantes como la fecha de subida, cuánto pesa por dispositivo y con qué versión del programa lo hemos trabajado. En la parte de registro de actividad, veremos todas las modificaciones por fecha que hemos realizado. En la parte de estadística, observaremos tres métricas importantes. Primero, las impresiones o las veces que se proyectó el filtro. Las capturas, que son las veces que se probó y se grabó el filtro, pero que no se publicó. Y el contenido compartido, que significa las veces que se publicó en Facebook o Instagram. Espero que te haya servido este mini tutorial de cómo subir tus filtros de Spark. Intentaré subir cada semana un video sobre filtros tanto de Spark como de Lens Studio. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye. ¡Gracias!